Buenos días a todos, bueno, entonces me voy a hablar un poquito sobre lo que yo tengo desarrollado desde la tesis, en especial durante la pandemia, que tuvimos que cambiar un poquito la dirección de los estudios que estábamos haciendo para trabajar con un poquito de los intereses de la sociedad e intentar hacer con que nuestra investigación del laboratorio se va a las personas. Bueno, entonces me voy a hablar en especial a los compósitos plásticos con características antimicrobianas, en especial contra el SARS-CoV-2. Bueno, entonces este es un outline de la presentación, entonces me voy a hablar un poquito del contexto, de los polímeros, de la sustentabilidad, de los compósitos plásticos, de la innovación, las conclusiones y los desafíos que tenemos todavía por la frente para utilizar esos compostos en el mercado. Bueno, entonces desde el fin de 2019 vivimos la pandemia, que no tenemos cierto cómo estás hasta hoy, que es proveniente del virus SARS-CoV-2, que es un virus de la familia Coronaviridae, que tienes una capacidad de adaptación muy rápida. Entonces este es un de los problemas que lo vimos, que lo miramos hoy, la formación de nuevas cepas y la cómo se pueda pasar por las barreras que vamos conociendo. Entonces es un virus en constante mutación. Tenemos un problema de las infecciones, tenemos infecciones directas e indirectas. Directas sería directamente estar en contacto con una persona que ya tienes el virus. Indirectas, que sería a partir del virus depositado en superficies distintas, donde podemos entrar en contacto. Tuvemos un gran problema, en especial con el inicio de la pandemia. Hasta el momento era un virus que acreditamos ser pasado por la humanidad, porque en 2011 tuvimos un surto de este virus que, por algún motivo, fue muy pequeño. Y en 2019 tienes volvido a aparecer con algunas modificaciones, mas sí que afectaba a los humanos. Este es un virus común, en especial en los murciélagos, que ya tenemos en nuestra sociedad. Entonces, esta capacidad de se adaptar a humanos sí que fue una cosa inesperada para nosotros. Durante la pandemia conseguimos observar en especial los desafíos económicos y sociales que el SARS-CoV-2 tiene trazido a nuestra sociedad. En especial los países que más pobres sufrieron mucho más que otros. Y también la mentalidad de los gobernantes. Entonces, esto fue un divisor de aguas sobre los efectos de la pandemia en nuestra sociedad. Sólo para contextualizar en términos de tiempo, lo que tenemos, en diciembre de 2019 empezaron los casos en Wuhan, en China. En especial llamaron a una primera vez esto de Pneumonia de Wuhan, porque eran algunos comerciantes del mercado de pescados de Wuhan que tenían esta pneumonia. En enero de 2020, la OMS ya tiene mirado esta pneumonia como un problema emergencial internacional. En marzo ya tenemos el decreto de la pandemia en todo el mundo. ¿Vale? Hasta el fin de 2022 tenemos aproximadamente, y cuando yo digo aproximadamente, sabemos que este número de casos es muy estimado porque tenemos una falta de testaje en especial en el inicio de la pandemia. Entonces, 673 millones de casos hasta el momento, y con aproximadamente un por ciento de letalidad. Aparentemente no es una letalidad tan grande cuando hablamos de un por ciento, pero por la cantidad de personas que tienes adquirido el virus, miramos que es un problema absurdo en nuestra sociedad. Hoy en 2023 es un poquito difícil de hablar como estamos con el desarrollo de la pandemia en nuestra sociedad. No lo sabemos si irá a evolucionar más, menos. Aparentemente estamos un poquito más tranquilos con las vacunas, con las nuevas medicinas que fueron desarrolladas, pero todavía el futuro es mucho incierto. Entonces, todavía no es el momento para pararnos de investigar y de prestar atención con el SARS-CoV-2. Bueno, una vez que nos tardamos un montón para encontrar una vacuna, la verdad que no tardamos un montón, adelantamos un montón, pero mismo así el tiempo no era la respuesta que podríamos tener en un momento tan crítico de nuestra sociedad. En términos de las medicina, tampoco tenemos evolución, ¿cierto? ¿Cierto? Una de las maneras para que podamos evitar un poquito más son utilizar barreras físicas para que el virus no entre en contacto con el virus. Entonces, los polímeros nos parecen ser una barrera física muy eficaz y que tienen un costo bueno, un costo bajo, para comenzar a retardar el desarrollo de este virus en nuestra sociedad. Dentro de los polímeros más utilizados actualmente, tenemos el polipropileno, el polietileno, que son utilizados para hacer las mascarillas, la mayoría de los packing que tenemos en nuestra vida. Lo PVC es un polímero utilizado en la construcción civil, el EVA es utilizado para desarrollar la parte de superficies, de revestimiento de superficies. Tenemos el PET, que es utilizado en las botellas, tenemos el poliuretano, que es un termoplástico también utilizado en construcción civil. Entonces, que tenemos una infinidad de polímeros que en nuestro día a día es común para todos nosotros. Creo que todos están con tal vez un poliéster, algo así, en la mochila. Entonces, que está en nuestra sociedad y el ambiente. Pero tenemos que lembrar, recordar un poquito que los polímeros a base de petróleo, en este son un problema. Porque en especial, estos que están utilizados como barreras físicas para nosotros y también para las personas que trabajan con salud, tienen un tiempo de vida cortito. Entonces, la cantidad de polímeros utilizada durante la pandemia se ha aumentado un montón. Entonces, esto puede ser un problema. ¿Por qué puede ser un problema? En especial, por el descarte indebido. Entonces, esto hoy lo vivimos en un periodo donde la sustentabilidad tiene que ser uno de los factores que más van a desarrollar nuestros trabajos. Entonces, aumentar el tiempo de vida de un polímero o de la utilización, haciendo con que la suaveciclabilidad sea de facto actuada en nuestra sociedad, puede hacer con que los problemas ambientales que vivimos hoy, como por ejemplo la polución por microplásticos en el mar, que tenemos indicios de que tenemos microplásticos en placenta de algunas mujeres grávidas. Entonces, que el microplástico está en nuestra sociedad todos los días. Estamos inhalando microplásticos. Cuando vamos a la playa, miramos un montón. Entonces, para la utilización de polímeros, en general, los polímeros de petróleo que tiene es una degradabilidad fatal. Se tarda un montón para que se consiga hacer la degradación de cualquier polímero. Tenemos que pensar en el uso consciente de estos polímeros. Bueno, entonces, si tenemos, por ejemplo, una mascarilla que se utiliza una vez, ella se descarta. ¿Por qué no aumentar el tiempo de vida de estos polímeros, tal vez con algún activo, que pueda nos dar una seguridad un poco mayor de utilizarlo por más tiempo? Dentro de esto, yo empezo la investigación de aquí. Están los compósitos plásticos. Bueno, un compósito es un material que tiene la junción de dos tipos de materiales, sea del mismo carácter o no. Entonces, podemos tener dos tipos de metales, dos tipos de cerámicos, dos tipos de polímeros, dos tipos de polímeros, pero aquí en especial me voy a hablar de los compósitos con una matriz polimérica, que es la tecnología que más utilizamos hoy en nuestra sociedad. Entonces, los compósitos poliméricos son formados por una matriz de un polímero, sea el natural o artificial, con partículas de distintos carácteres, que son espalhadas dentro del polímero. Bueno, pero en especial nuestra investigación se va a fixar en el desarrollo de estos compósitos poliméricos con partículas metálicas y partículas de semiconductores, en especial los óxidos metálicos. Y también las heterofunciones de semiconductores con partículas metálicas. ¿Y cómo se da la actividad que yo quiero, que es el tiempo de vida más seguro, para la utilización de estos compósitos? Bueno, la partícula que quiero añadir dentro de mi polímero tiene que tener características antimicrobianas. Cuando pensamos en antimicrobianos, como Miguel tienes hablado, Lourdes y tantos otros, el primer que viene es la plata. La plata utilizada como un antimicrobiano y una medicina desde los tiempos más antiguos, en especial por los egipcios, donde tenemos los primeros galatos. Y como una partícula, no necesariamente la plata metálica, pero también una semiconductora a base de plata, se va a funcionar dentro de una superficie. Se puede tener tres vías muy distintas. La primera, como Amanda, Lourdes, Miguel, Julio tienen explicado, es la producción de polímeros. Entonces podemos tener la interacción de la partícula con agua y oxígeno molecular, generando radicales. La segunda, la liberación iónica. Nunca podemos nos olvidar de la liberación iónica, que puede ser un problema cuando hablamos de compósitos polimétricos. La liberación iónica está directamente conectada con el tiempo de vida de la actividad antimicrobiana del compósito. Entonces, si yo tengo una liberación iónica muy avanzada, voy a tener un tiempo de vida más corto del compósito. Y la tercera, que a veces nos olvidamos un poco, es la interacción química y física de estas partículas con los microorganismos. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de plata, la plata puede interagir directamente, químicamente, con azufre, con fósforo y con otros átomos distintos, que pueden hacer con que se perca algunas actividades enzimáticas que son problemáticas para la sobrevivencia de la célula. La otra interacción física es por la forma. La forma, por ejemplo, cuando vamos a utilizar un nanotubo, un grafeno, en contacto con una célula, por ejemplo, es distinta cuando ocorre el contacto directamente de este material con la célula. Entonces, podemos tener, como si fuera, un prego, un parafuso directamente con nuestra mano, y venir a hacer un furo o no. Entonces, tenemos que llevar en consideración también la interacción física que podemos tener de estos materiales o los microorganismos. En especial, las tres vías van a afectar directamente, más rápidamente, la membrana de estos microorganismos, o sea, un virus, una bacteria, un hongo, un parasita, entre otros. ¿Esto por qué? Cuando pensamos en el tiempo de vida de una especie reactiva de oxígeno, tenemos que recordar que es muy corto. Entonces, no conseguimos adentrar con las especies reactivas de oxígeno un camino tan largo como, por ejemplo, los iones pueden entrar. Entonces, aquí tenemos la aplicación, la acción del HOS directamente conectada con las membranas de los microorganismos. Bueno, el primero aditivo químico que utilizamos fue utilizar una base de silicamorfa. La silicamorfa se parece mucho con un semiconductor, que es un gapi de aproximadamente 1,8 electronvoltes. Y estabilizar nanopartículas de plata en la superficie de esta silicamorfa. ¿Por qué utilizar silicamorfa y no directamente la plata? Tenemos un problema grande cuando vamos a hacer compósitos, en especial con metales, porque la plata es muy instable. Entonces, podemos tener problemas de agregación, oxidación, que van a nos llevar a problemas después directamente con el procesamiento del polímero. Entonces, el primer que tenemos que hacer es utilizar una matriz que consiga estabilizar las nanopartículas de plata. En este caso, escolhemos la silicamorfa porque es un aditivo antimicrobiano, tiene un bajo costo. Y lo miramos en nuestros estudios. La sílica con plata, en especial esta estructura, tiene una baja interacción con las cadenas de los monómeros de los polímeros. Entonces, tiene una baja interacción con los polímeros, lo que es buenísimo. Porque cuando pensamos en desarrollar más rápidamente alguna tecnología, no queremos cambiar la planta de los productores de plástico. Entonces, esto no lo tenemos que hacer. Entonces, aquí conseguimos observar que dentro de esta sílica plata tenemos aproximadamente un porciento de plata. Es lo que siempre utilizamos en nuestros estudios. Hasta porque no queremos, cuando pensamos en mercado, no podemos añadir un costo muy elevado al producto final. ¿Qué características tiene esta estructura? Primero, es que puede generar radicales hidroperóxido y radicales hidroxido. Estas son las principales especies activas de oxígeno que van a interagir con las membranas de los microorganismos. Miguel, tienes hablado ayer que tienes que pensar después en las simulaciones de utilizar la luz. Aquí lo miramos, que es un punto muy bueno, que conseguimos generar estos radicales. En especial, aquí tenemos una medida de ver para radicales hidroxido, mismo sin luz. Entonces, este es un punto muy bueno que, por ejemplo, baja la utilización del óxido de titanio. El óxido de titanio, para generar especies activas de oxígeno, tienes que tener luz. Y aquí ya no tenemos. Hablando un poco sobre ahora los compósitos. Los primeros compósitos que desarrollamos fueron los compósitos a base de etil vinil acetato, de polipropileno y de polietileno, que son los más utilizados en nuestra sociedad. Lo miramos que no tenemos cambio en la superficie del material, mismo que consigamos mirar algunas partículas de sílica, de la heterojunción de sílica plata en la superficie. Y lo bueno es que las características estructurales y térmicas no fueron casi cambiadas. Entonces, el procesamiento del polímero se puede dar de la misma forma que el polímero sin la adición de las nanopartículas. Aquí tenemos la difracción de rayos X, los espectros de infrarrojo, los ángulos de contacto superficial, y los TGDTA, o sea, las propiedades térmicas del polímero. Y miramos que poco se cambia. Entonces, esto para la industria, a un primer momento, es interesantísimo. Cuando lo vamos a los testes antimicrobianos, aquí yo trago tres testes de tres materiales distintos. El primer con etil vinil acetato, el segundo con el PVC, que es utilizado para comida, para frutas, verduras, carnes y todo más. Y aquí con el polietileno. Bueno, con el VA conseguimos mirar que tanto el virus SARS-CoV-2, cuanto las bacterias en especial, siempre cuando vamos a hacer un test antimicrobiano, le vamos a encontrar una bacteria gran positiva y una gran negativa, porque hay diferencias estructurales. Lo conseguimos ver que las bacterias en 24 horas son reducidas a un factor de 4, entonces 99,99%. Y el SARS-CoV-2, en apenas dos minutos, conseguimos mirar una reducción de 99,05%, en solamente dos minutos de interacción con el polímero. Cuando pasamos a diez minutos, ya vemos un aumento de 99,85% de eliminación del SARS-CoV-2. Entonces, este es un resultado muy bueno, porque si una persona está contaminada y pasa en una superficie, en dos minutos, yo puedo disminuir las chances de tener una contaminación indirecta de 99,05%. Está un poquito mejor. Cuando pasamos también a lo PVC, aquí testamos con bacterias y hongos, porque la aplicación es en especial para comidas. Lo conseguimos mirar en 24 horas, una reducción altísima de 99,95%. Y para el virus, con tres a cinco minutos, una eliminación de 99,99%, como miramos con el cibre. Aquí tenemos los resultados con poliestireno. Y con poliestireno, hicimos un poquito distinto. Hicimos un envelecimiento forzado del polímero para tentar determinar un tiempo de vida. Este polímero, aquí mimetizamos cinco años de envelecimiento. Conseguimos mirar que antes y después del envelecimiento, la actividad antimicrobiana se mantiene. Tanto con Tafelococos aureus, cuanto con el SARS-CoV-2, en tiempos cortitos. Entonces, sí que tenemos un material que tiene una actividad muy buena, y que esta actividad antimicrobiana se mantiene con el tiempo. Entonces, el primer problema de shelf life tenemos pasado. También intentamos añadir estas partículas a biopolímeros naturales. El cotón o el coro son dos biopolímeros naturales que están presentes en nuestro día a día. Y aquí lo conseguimos mirar que el cotón añadido con estas partículas contra bacterias sí que se mostró buenísimo. Miramos aquí que después de 24 horas no tenemos ningún contacto con nuestro tecido. Y cuando miramos la actividad con SARS-CoV-2, conseguimos mirar que también en dos minutos tenemos una inactivación viral. Estamos dos partículas distintas aquí, de 99,6%. Entonces, sí que aquí tenemos también un tecido con propiedades antivirales. Y aquí los trago por lo final la aplicación de las nanopartículas en coro. Entonces, distintos de los otros, no mezclamos porque tanto el cotón quanto el coro son biopolímeros. Entonces, hacemos un tratamiento superficial con estas partículas, un poquito distinto de los polímeros que procesamos térmicamente. Y aquí conseguimos en 30 minutos una inactivación de 99,9%. Lo que estamos haciendo ahora, salimos de la sílica plata. Y lo vamos a intentar con los volframatos, cromatos y molifratos. Mirar cómo estos semiconductores interajen con las matrices plásticas. Lo que miramos, que también es un aditivo antimicrobiano, pero distinto de la sílica plata. Tienes una interacción fuertísima con la red del polímero. Esto acaba nos causando mudanzas de las propiedades. Entonces, aquí yo trago solo para tener un ejemplo de cómo el polipropileno cambia de color con la adición, con abanaguir, estas partículas al polímero en hasta 3%. Tenemos que recordar que hoy en el mercado tenemos una adición máxima en compósitos que son comerciales, de no máximo 3%. Pero siempre nos queremos trabajar con lo mínimo posible. Entonces, cuando trabajamos con estos tipos de semiconductores, tenemos cambios en las propiedades estructurales térmicas del polímero. Pero también tenemos resultados buenísimos de inactivación antimicrobiana. Aquí puede parecer que la diferencia no es tanta, pero conseguimos mirar que aquí estamos en escala logarítmica. Entonces, tenemos una reducción casi de 4 logarítmos de inactivación que se da como 99,99%. Esto, para el SARS-CoV-2, aquí lo miramos, la manutención de la actividad antiviral del material por 5 días consecutivos. Si vamos a tener alguna perca de la actividad, miramos que no tenía la perca. Y aquí, utilizando bacterias distintas, estaflococosaurios, E. coli, y también un hongo. Bueno, entonces yo hablé en el inicio para trasladar la investigación del laboratorio para el mercado. Entonces, en parcería con la NOX, todo este conocimiento fue trasladado, en especial las partículas de sílica con plata, al mercado, en especial de Brasil y de Estados Unidos. Están intentando adentrar ahora en el mercado de Europa. Entonces, ya tenemos plásticos de PVC, tecidos, mascarillas reutilizables. Ya utilizamos estos materiales en pecking. ¿Por qué en pecking? Porque, além de tener una actividad antimicrobiana externa, hace con que el shelf life de los alimentos se ha aumentado en hasta 3 veces. Entonces, es una papaya que se va de Brasil a Europa, que se tarda, no sé, como 10 días para llegar. Se llega a una gran parte podrida. Aquí ya perdemos menos. Entonces, en pecking es una tecnología muy buena. También utilizamos en construcción civil, en especial para maderas, pisos, en tintas, en los móviles, en cartón. Entonces, conseguimos, de facto, aplicar esta investigación al mercado con un costo muy bajo. Entonces, estas tecnologías tienen un adcrésimo de aproximadamente 5% en tu precio final. ¿Esto por qué? Porque utilizamos 1% de plata dentro de la sílica, y la cantidad de sílica plata que utilizamos dentro de un polímero es aproximadamente 0,5%. Entonces, el precio no es tan absurdo, no es accesible. Bueno, por lo final, como conclusión, yo trago que tenemos que tener una sinergia entre la matriz polimérica y las partículas que tenemos, porque tenemos que mirar si yo quiero un cambio de propiedad o no del polímero. Esto es muy importante para la industria. Siempre cuando vamos a desarrollar estos tipos de tecnologías aplicadas, tenemos siempre que pensar en el costo final del producto. Entonces, esto es siempre lo que va a mandarse. Tu producto puede ser aplicado al mercado o no. Y como nuevos desafíos ahora, siempre tenemos que pensar en la sustentabilidad, porque si no estamos trabajando demasiado con polímeros a base de petróleo, entonces tenemos que cambiar en especial nuestro pensamiento para tecnologías que utilizan biopolímeros como quitazán, amido, kefirin. Tenemos el ácido poliláctico, entre otros biopolímeros. Y pensando nuevamente en el costo, tenemos que cambiar la plata, que es un metal noble, por metales que sean más baratos, más comunes en todo el mundo. Por lo final, gustaría agradecer al grupo que tenemos en Brasil y España, profesor Elsan y profesor Juan, la Universidad Jaume, el programa Margarita Salas por la beca, Nanox S.D.M.F. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la conferencia. Y ahora tenemos tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias, Marcelo. Muy convincente. Yo tengo una pregunta sobre la reciclabilidad del material, porque al final la plata, se sabe también que en cantidades pequeñas es una variedad que se puede aglomerar y que cuando es en la forma nanométrica es muy tóxico. Entonces, ¿cómo habéis pensado reciclar esto? El shelf life se incrementa muy bien, pero en algún momento se tendrá que desechar. Claro, claro. ¿Cómo incorporáis esta faceta de reciclaje en el proceso? Lo que estamos empezando ahora es estudiar de facto los ciclos de reciclaje que podemos tener. En algún polímero sabemos que los ciclos de reciclaje son bajos como 2, 3, porque ya se cambian un montón los monómeros como están en la propiedad de los materiales. Lo que miramos hasta el momento, estamos trabajando en especial con polipropileno, que es la mayor demanda de polímeros a base de petróleo, es que no se cambia la reciclabilidad del polímero. Pero, dependiendo de la temperatura que te utilizan en el proceso o no, se puede haber agregación de material. Con esto, lo que vamos a empezar a trabajar ahora es mejorar la reciclabilidad de estos polímeros para que no tengamos estos problemas de agregación de las partículas, en especial sílica plata, dentro del polímero, o que causa mudanzas, mudanzas, cambios en las propiedades. Pero, con los de plata, ya hablamos con los cromatos, cromatos de morbidato, tenemos un problema absurdo, porque cómo se cambian las propiedades, la reciclaje en básica no está bien. Entonces, con esto, paso a paso, poco a poco, porque tenemos cambios buenos y cambios malos. Entonces, el próximo paso es investigar las propiedades de ese reciclaje, de ese polímero. Sí, lo ideal sería hacer una economía circular en la que tú recojas los materiales más costosos y más peligrosos y los vuelvas a integrar. Exacto. Sí, sí, como un aditivo, un master batch y todo más. Muchas gracias. ¿Más preguntas? No, bueno, pues agradecemos de nuevo a Marcelo por la conferencia. Gracias. 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 Gracias.